¿Qué es el feminicidio? ¿A los hombres no se les asesina? ¿Por qué no existe la palabra masculinicidio? El feminicidio es el resultado final de una serie de violencias que se generan en el marco de la violencia de género hacia las mujeres y tiene que ver con que la persona siente que ese cuerpo de esa mujer le pertenece. Usualmente se considera el feminicidio como parte del conjunto de crímenes de odio motivados por la violencia de género. El feminicidio es la expresión más extrema del machismo o de la llamada cultura de la violación. En el caso específico del feminicidio queda en evidencia la tolerancia a la violencia hacia las mujeres, sobre todo cuando ésta se genera en la interna de una relación afectiva. El término feminicidio fue acuñado por la escritora y activista sudafricana Diane Russell, quien dedicó toda su vida a investigar sobre las desigualdades de género y definió el feminicidio como el asesinato de mujeres por hombres motivados por el odio, desprecio, placer o sentimiento de posesión hacia el cuerpo de las mujeres. El término feminicidio tiene antecedentes en la lengua inglesa desde inicios del siglo XIX. Sin embargo, se empezó a utilizar en 1976 cuando Russell lo utilizó ante el Tribunal Internacional de los Crímenes contra la Mujer. Podemos identificar dos tipos de feminicidio. El feminicidio íntimo, que es aquel que se trata del asesinato de una mujer por parte de su pareja o expareja o algún familiar cercano. Y el feminicidio no íntimo, que es aquel en el que no hay ningún tipo de relacionamiento entre la víctima y el victimario, pero sin embargo, lo que le motiva es el odio. No es simple hablar de las causas del feminicidio en la sociedad actual. Sin embargo, la explicación más lógica es la cultura patriarcal que ha dominado las sociedades humanas, en la cual, históricamente, las mujeres hemos sido ciudadanas de segunda, botines de guerra y parte del patrimonio de los hombres. En ese sentido, los feminicidios forman parte del intento de la cultura patriarcal de recuperar ese dominio. Es decir, a través de estos crímenes se busca someter a las mujeres a una situación de sumisión, obediencia hacia el hombre. Para terminar, les dejamos con la definición de la antropóloga feminista mexicana Marcela Lagarde. El feminicidio comprende el conjunto de delitos de lesa humanidad que reúnen crímenes, secuestros, desapariciones de mujeres y niñas ante un colapso institucional. Nos vemos en el próximo capítulo de Emancipadas.